No me acuerdo. Y, pues bueno, quiero este video, con el cual, con base en las imágenes que vimos, vamos a desarrollar la conferencia. ¿Les parece bien, sí o no? Sí. Sí. ¿Les parece bien? ¿O quieres que comenzamos al revés? No, no es por lo menos. Primero lo primero, segundo lo segundo. ¿Ok? Regularmente, no sé si te dieron cuenta que hay un denominador entre algunos personajes de alguna serie, como el personaje antagónico o el malo de la historia, que lo de verdad no sé porque no es malo de la historia. Pero bueno, vieron estas películas, las imágenes de actores reconocidos, esto es una gran fortuna y una gran bendición, tener la oportunidad de darle voz a este tipo de actores solimudenses en este tipo de películas, vieron una imagen por ahí de D.A. Joe, el tipo de cobras, ¿sí o no? Ese actor se llama Chris O'Reckleson, tiene la voz de James Macaulay en texto, ¿no? Quien versa más o menos así como, todas las armas nucleares están en mis fábricas más desde James Macaulay en texto, para todos ustedes, de industrias más, para el imperio de cobras. ¿O no se ven veron Iron Man 3? ¿Vieron a este personaje que es un actor llamado Chris O'Reckleson, que se llama nada más y nada menos que Audrey Gillian en Iron Man 3? Al principio de la película lo vieron así, con el cabello largo, con lente, pero decía... Ah, sí, doctor, ¿dónde está? 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 Y de repente te quitan los dedos del pelo, entonces... Empiezo a platicar con... Sí. La verdad, el tanto, ¿dónde está? Yo soy al nivel de Xculia, el verdadero mazarín. Y ahora, el tanto, ¿dónde está? Y ahora, el tanto, ¿dónde está? Y voy a aliquilar a donde está. Y a todos los que se reforzan los caminos, el tanto, el tanto, el tanto... ¿Dónde está? Y eso. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muchos, muchos personajes han sido, han sido los villanos, los malos, los antagónicos, pero también hay personajes buenos. ¿Dónde está? También hay personajes buenos como él, que mencionas tú. Como Alicia en el país de las maravillas. Vieron aún... Hola, Alicia. Hola, Alicia. Él es tú. Él es tú. Hola, Alicia. Hola. Hola.